¿Qué tal? Saludos, Junior Muñiz les saluda. Señoras y señores, qué mucho luto, qué mucha muerte, principalmente de personas jóvenes, incluyendo adolescentes que están muriendo, tanto en accidentes de tránsito, jóvenes que se quieren quitar la vida, adolescentes que mueren en manos de sicarios, siendo ellos inocentes, sin tener nada que ver con el bajo mundo, como es el caso de este jovencito de Yauco. Lamentablemente, anoche, 11, 11 y 30 de la noche, la policía recibe una llamada al 911, alertando sobre disparos en el sector Palomas de Susúa, Baja de Yauco. Al llegar los uniformados, se encontraron el cuerpo de este jovencito, sin vida. A su lado, yacía el caballo en el que cabalgaba, ya que estaba participando de una cabalgata, y muy cerca del cuerpo del jovencito, de 15 años, el cuerpo de un hombre adulto, que se encuentra recluido en el hospital, recibiendo asistencia médica. Se desconoce. Vamos a ver si esta nota tiene la información sobre este particular. Muy lamentable. Están ocurriendo situaciones que uno se pregunta qué hay aquí, qué pasa aquí, qué podemos hacer. La policía está haciendo su parte, nos consta. Hay que hacer un esfuerzo adicional de parte de la policía, hay que hacer un esfuerzo adicional de parte de la ciudadanía, hay que hacer un esfuerzo adicional denunciando los puntos de droga, porque estas muertes violentas, más del 90% de estas muertes violentas están vinculadas, lamentablemente, con el bajo mundo. Están vinculadas con el bajo mundo, muy lamentablemente, y esto nos lleva, señoras y señores, a reflexionar sobre ese particular. ¿Qué hacemos con el trasiego de drogas? ¿Qué hacemos con las muertes violentas que acarrea? Tal vez en esa cabalgata iba alguien que tenía alguna rencilla, alguna deuda, alguna situación con el bajo mundo. Y este niño, porque era un niño de 15 años, y uno como padre de, yo tengo un hijo de 15 años, Dios me lo bendiga. Y uno como padre, uno dice, cuán profundo, cuán grande es el golpe recibido por un padre o una madre al perder a un hijo de esa manera. Una situación muy triste para la familia de este jovencito de Yauco. Tenemos el nombre por aquí, inmediatamente, el nombre Yaliel Caravallo Rodríguez. El herido resultó ser Luis Rodríguez, quien recibió una herida de bala en el área de la espalda, pero su condición era catalogada como estable. Esta mañana, el agente Francisco Silva, de la División de Homicidios de Ponce, está investigando junto al fiscal de turno, Guillermo. Tengo una foto, vamos a incluir una foto del jovencito. Aparentemente, el niño, el jovencito de 15 años, era un fanático acérrimo de los equinos, de los caballos, y acostumbraba a montar su caballo. Hay unas fotos que encontramos en internet hoy del jovencito montado en un caballo. Un jovencito en todo el sentido de la palabra. 15 años apenas contaba este jovencito asesinado hoy, o anoche, más bien, anoche 11 y media de la noche, según se desprende de la información de la policía de Puerto Rico. Y de la información que está apareciendo, gracias a Shadow News. Shadow News, tremenda página del amigo Ricardo Ortiz. Shadow News está dando la información sobre las esequias de otro joven, en este caso que muere en un accidente de tránsito, en Sabana Grande, el domingo en la noche, o el domingo en la madrugada, más bien, ya pasaba la medianoche, mientras viajaba en un Honda Civic, más bien, no era un Hyundai, era un Honda Civic, modelo 2014, según la patrulla de carreteras de Mayagüez, investigan este accidente de auto, este es otro caso, esto fue el domingo, amanecer el domingo, 1 y 46, las 2 menos cuarto de la madrugada del domingo, y esto fue en la carretera 121, kilómetro 6.0, jurisdicción de Sabana Grande. De acuerdo con la investigación realizada, se establece que mientras el conductor del vehículo Hyundai, Reinaldo Yomar Velázquez Peña, de 18 años, residente de Yauco, conducía el vehículo por el lugar antes mencionado, impactó un poste saliendo expulsado del auto. El hombre, el joven, murió 18 años, murió por las heridas de gravedad que recibió, que le causaron la muerte en el acto, el agente Gerardo Carrasquillo, o Castillo más bien, y el agente Ángelo Vargas, adcritos a patrullas de carreteras, se hicieron cargo de la investigación en unión al fiscal Andy Rodríguez. Las esequias fúnebres de Reinaldo Yomar Velázquez Peña son el jueves, esto es mañana jueves 8 de agosto, en la funeraria Baez Memorial en Yauco, así aparece en la página de Shadow News en Facebook. Luego, a las 12 y 30 del mediodía, la comitiva fúnebre se dirige hacia el cementerio municipal de Guánica, donde será sepultado Reinaldo Yomar Velázquez Peña descansa en paz. Reinaldo es hijo de nuestra contable, de mi contable personal, la CPA, Yomar y Peña, nos unimos desde acá, le enviamos un mensaje de solidaridad, aunque un poco tarde, porque esto fue el domingo, sí le hicimos llegar un mensaje personal a su teléfono. Yomar, y estamos contigo y con toda la familia, definitivamente, debe ser desgarrador perder un hijo de esa manera, tan trágica, nos trasladamos a la muerte de la hija de otros hijos, de otros yaucanos que han muerto, hijas e hijos que han muerto en accidentes de tránsito muy recientemente. Y nos ponemos a pensar la velocidad, campañas de seguridad, para que no se excedan los límites de velocidad en los vehículos. Los vehículos son un arma de doble filo, los vehículos son peligrosos. Si los usamos de manera negligente, somos negligentes al conducir a exceso de velocidad, ¿no? No estamos diciendo que esta fuera la causa, pero aparenta ser el exceso de velocidad el factor predominante en esta muerte de este joven yaucanos, lamentablemente, que murió en este accidente el pasado domingo en la madrugada. Muy triste, en paz descanse este jovencito yaucano. Por otro lado, señoras y señores, otro caso distinto, asesinato en Palomas de Yauco, la muerte del joven en el accidente en Sabana Grande, un peatón fue arrollado, lo estábamos leyendo ahora en Aguada, el conductor aparentemente no se detuvo en la escena, y así por el estilo. Es una madeja de incidentes que están ocurriendo a nivel nacional en Puerto Rico que nos preocupan, nos preocupan, nos preocupan como padres, nos preocupan como ciudadanos, nos preocupan como seres humanos, nos unimos a la pena que embarga a todas estas familias que están siendo tocadas por todos estos tipos de incidentes lamentables en toda la isla, en toda la isla, en todo Puerto Rico. A nosotros acá en Yauco tocamos estos temas porque somos de aquí y nos tocan directamente porque son hijos e hijas de personas que conocemos, de gente buena, gente que sabemos lo que significaban estos hijos que pierden en accidentes de tránsito para ellos. Este caso de esta persona que trató, esta joven que trató de suicidarse lanzándose desde un puente en la PR-52, no es la primera vez que ocurre. La joven que intentó quitarse la vida en el puente del área de Calle y fue trasladada al centro médico donde recibe atención médica. Un empleado de Metropista que la vio llegar al lugar del incidente, a eso de las 8 y 16, temprano esta mañana, intentó sin éxito lograr que la mujer desistiera de sus intenciones. La joven había llegado al lugar en una Jeep Wranger, en una Jeep Wranger. Los familiares de la femina, cuyo nombre identificaremos como Seal, según el periódico, este es el periódico, te digo rapidito, este es el periódico, es noticia, y lo están identificando como Seal, C-H-L, fueron entrevistados por la policía luego de identificar a la abuela de la joven, una residente de Macao que llegó a la escena. El lugar es un puente entre Caguas y Calle, justo en el kilómetro 45.8 de la PR52, a unos 100 pies de altura, el puente tiene una altura de unos 100 pies aproximadamente, la joven sufrió múltiples traumas y fue llevada por paramédicos a un hospital en Calle y luego trasladada a el centro médico de Río Piedras. Siempre le damos esta información, si usted, según el National of Mental Health, la salud mental, los signos de advertencia de que alguien puede estar en riesgo inmediato de intentar quitarse la vida incluyen hablar de querer morir o desear matarse, hablar de sentirse vacío o desesperado o desesperada o de no tener motivos para vivir, hablar de sentirse atrapado o atrapada y pensar que no hay ninguna solución para los problemas, siente un dolor físico, emocional insoportable, expresa ser una carga para los demás, se aleja de familiares y amigos o tiene problemas con amigos, presenta bajas calificaciones o desempeño escolar si está en esta etapa de la niñez o de la adolescencia. Digo la niñez porque no crean que tenemos casos de niños de 10 y 11 años que se han suicidado, eso no podemos tapar el cielo con la mano, por eso es que mencionamos eso. Presentar problemas al dormir o estar de mal humor o irritable en vez de llorar o de sufrir de tristeza crónica. Se despide de amigos y familiares, asume grandes riesgos que podrían resultar en la muerte como conducir extremadamente rápido, hablar o pensar en la muerte con frecuencia, algunos adolescentes escriben canciones, poemas, cartas sobre la muerte, la desaparición o la pérdida, regalan objetos valiosos o a hermanos o amigos y pierden el deseo de participar en cosas, actividades predilectas, muestran cambios de hábitos de alimentación o de dormir o pierden interés en actividades extracurriculares o en deportes. Si usted necesita ayuda, la línea Paz de AMSCA, 1-800-981-0023, 1-800-981-0023, comuníquese con AMSCA, gratis. Señoras y señores, es muy lamentable, vuelvo y digo, es muy lamentable, triste el ver como familias reciben esos impactos tan grandes de que pierden a un ser querido de una manera trágica en Puerto Rico y esto nos toca a todos, nos toca a todos y cada uno de nosotros definitivamente. Lo dijo J.R. J.R.